Muy buenos días, son las 11 y 24 minutos, una hora menos en Canarias. Comienza la comparecencia diaria del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Buenos días. Hola, buenos días. La mañana vamos a dar los datos de la evolución de la epidemia, que siguen siendo, afortunadamente, los esperados con esas tendencias descendentes que llevamos ya varios días observando. En las últimas 24 horas se han notificado, en total, en toda España, 754 nuevos casos, lo que implica un incremento de 0,34%. Es la misma tendencia descendente que observamos. Ayer, si no lo acuerdo mal, teníamos unos pocos casos más. Hoy volvemos a tomar esos datos descendentes con esas ondulaciones típicas de las colas de las epidemias, que, afortunadamente, estamos ya en esa fase. Tenemos un número menor de fallecidos comparado con ayer. Tenemos 213 fallecidos. Sí que es cierto que hemos estado durante esta semana varios días por debajo de los 200. Ayer tuvimos 244 y volvemos a los 213. Estamos toda la semana en torno a los 200 y esos días incluso por debajo. Y es, de nuevo, esa tendencia con esas oscilaciones que estamos viendo. Pero sí que es importante recordar que la letalidad, los fallecidos, siempre vienen con un retraso mayor que los nuevos casos. Tienen que pasar todo su periodo de enfermedad. Y una vez que se pasa la enfermedad o se produce la curación o, desgraciadamente, el fallecimiento. Y ahora estamos claramente en esa línea descendente con las ondulaciones que les comentaba. En cuanto al número de hospitalizados y nuevos casos en UCI, tenemos cifras similares a estos días, con incrementos del 0,3% en ambos parámetros. No hay grandes datos reseñables de ayer a hoy. Se mantiene la evolución esperada. Y hoy es jueves. Hace ya ocho o nueve días que se empezaron a tomar medidas de alivio. En concreto, las primas que les tomaron fue el paseo de los niños. Y a partir de hoy, aproximadamente, es cuando deberíamos empezar a ver si ha habido algún efecto en la evolución de la epidemia. En principio, si lo hubiera habido, hubiera tenido que ser negativo. Pero lo cierto es que no se ha observado nada por ahora. Mantenemos esa tendencia ascendente y en los próximos días tendremos que empezar a valorar con más consistencia ese no efecto por ahora. O ya veremos si tiene alguno en los próximos dos o tres días. Yo creo que no hay mucha más información de gran calado que podamos dar hoy. Así que, si le parece bien, podemos pasar a las preguntas.